En México esperamos un día mayormente soleado, la temperatura máxima es de 33 grados y la mínima será de 14. El índice de radiación solar se encuentra en 11. Y veamos lo que ocurre en Morelia, porque allá se pronostica un día templado con momentos de sol y otros de nubes. La temperatura se prevé de 33 grados a la máxima y la mínima será de 15. 11 en el índice de radiación solar y en Toluca habrá un cielo mayormente soleado, pero con algunos intervalos nubosos. Se pronostica una máxima de 28 y la mínima es de 11. El índice de radiación solar se encuentra en 11. Mientras tanto, en Puebla el día iniciará nublado, pero durante el atardecer los rayos del sol se harán presentes. Habrá una máxima de 31 grados y la mínima es de 12. El índice de radiación solar es de 11. Sabemos que la radiación solar es muy dañina para nuestra piel, por ello es de suma importancia extremar precauciones. Entonces amanece con un ambiente fresco que se volverá caluroso por la tarde. Se espera un día semi nublado y sin precipitaciones, así como rachas de viento que podrían generar torbellinos. La temperatura máxima es de 35 grados y la mínima es de 25. Acompáñenme a ver lo que ocurre en el centro del país, en Tlaxcala. También tendrán un cielo parcialmente nublado, pero se descartan lluvias. El termómetro subirá hasta los 30 grados y descenderá a los 11. Y vamos a ver lo que pasa en Chiapas. Allá sí se esperan lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas y granizo. Habrá rachas de viento de hasta 60 kilómetros, por lo que podrían formarse tolvaneras. La temperatura máxima es de 31 grados y la mínima es de 25. Compañeros, hasta aquí el reporte del clima en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!